El presidente venía desde el día que vino el 5 de mayo y supe que se trataba de temas del campo. Viene hasta donde yo estoy enterado de un planteamiento para el país, para el campo del país, que lleva muchos temas, entre otros, reponer el extensionismo. Esa labor que llegaban a hacer los agrónomos al campo del país, a enseñar a nuestros campesinos a sembrar. Y claro que hay que mejorar siempre. Miren, Sinacatepec, mi pueblo, a donde me querían hacer.